Está la gente que se sienta a llorar y estamos los que preferimos salir a vender pañuelos. En un accidente doméstico, ahí empecé a conocer el dolor. Entonces fui una niña triste, una niña cuestionadora, y de ahí pude salir adelante. Hace 20 años yo me desempeñaba como presidenta de la principal de seguros. Ahí me llegó un gran obstáculo. Mi hija mayor fue diagnosticada con un tumor hepático. Yo pacté con el señor. Le dije que si sanaba a mi hija, yo abandonaba mi carrera y le servía. Él cumplió su parte, mi hija está sana y por 20 años me dediqué simplemente a la obra social. Senas ha sido una oportunidad maravillosa para mi vida, donde ya a mis 67 años yo puedo transferir a otros los conocimientos que he podido adquirir en todos mis años de carrera como aseguradora. Que trasciende la parte técnica de seguro de salud y tú te sientes que estás haciendo algo por tu país. Esa es la razón de vivir, de tu poder dar lo mejor de ti. Los obstáculos son oportunidades para nosotros poder definir de qué estamos ahí, qué se puede a pesar de cualquier tragedia. ¡Ir Germán! ¡Ya! Gracias por ver el video.